¡Buenas noches, Madre! ¿Qué pasa? ¡Allá, que no hay fuera! ¡Allá, que no hay fuera! ¿Sí o no? Bueno, somos última experiencia y este es el traje que nos ponemos para recobar fondos, amigos. Muchísimas gracias a todos por venir. Para nosotros es un honor participar en esta noche con muchos de nuestros ídolos. Así que vamos a tocar un poquito de rock and roll. Somos última experiencia, como decíamos, y esto es lo que sabemos hacer. Yo nací en Tennessee, no una vez en el Mississippi, tengo más cerca el Jarama. Sí que canto blues caní, es lo que tiene haber mamado música globalizada. Lo único algodón que vi es esa rosa de las ferias por el que los niños matan. Pero yo soy un esclavo exactamente igual que tú. Y esta extraña sensación de vivir en una hacienda con la boca amordazada. Yo también soy un esclavo exactamente igual que tú. Yo también soy un esclavo exactamente igual que tú. Pero recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así. La perfecta opresión que se ha llevado a cabo de manera enmascarada. No les importa mi color, para ellos somos marionetas de la misma raza. Yo también soy un esclavo exactamente igual que tú. Yo también soy un esclavo exactamente igual que tú. Yo también soy un esclavo exactamente igual que tú. Y a mí encadenado solo a base de mentir te han vencido y desarmado sin una guerra civil. Pero recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así. Por eso canto. Música 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 Te han encadenado solo a base de mentir te han vencido y desarmado sin una guerra civil. Pero recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así. Recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así. Recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así. Recuerda quién eres, recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así. Recuerda quién eres, recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así. Y por eso canto. Música Música Muchísimas gracias, muchísimas gracias sobre todo por estar aquí esta noche apoyando una gran causa, viendo un gran concierto. Ahora es el momento, un highlight de la noche amigos. Put your hands together. Porque hay un chavalito de un barrio madrileño llamado Prosperidad, que tiene muchas cosas que deciros, es el gran Wyoming. Música 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 ¡Gracias! 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 Esta canción viene con baile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!